Hoy voy a mostrarles esta casa espejo, tiene el frente y los lados llenos de espejos que van desde el piso hasta el techo y en la naturaleza, se ve en serio muy bien y es interesante como refleja todos los árboles, estamos en la cima de este acantilado con vistas al valle en esta hermosa propiedad, una hermosa cabaña, es algo único así que si quieres ver como realmente es esto no te pierdas este video, vayamos a ver este lugar. Estamos en Tennessee a unos 30 minutos de Chattanooga, nos encontramos en la propiedad Bold Farm Treehouse, el otoño pasado estuve aquí recorriendo sus domos de este lado del acantilado con vistas al valle de abajo, las vistas son increíbles y esta propiedad también lo es, también tienen casas en los árboles y estas cabañas espejo que son nuevas, son 5 en total, todas en este año. Este lugar pero alejadas de las otras casas, tienen una hermosa vista del valle y están más conectadas con la naturaleza, con todos los árboles alrededor, creo que encaja muy bien con el diseño del lugar, son espejadas, reflejan muy bien el exterior y se mezclan con el paisaje. Cuando miras a la cabaña es casi como una ilusión óptica, es genial, no se ve nada de adentro así que cuando estás en el baño, que mostraré después, sientes que todo el mundo te ve porque puedes ver la naturaleza afuera, pero en realidad no se ve nada, es en serio asombroso. Bueno, en esta propiedad, 3 cabañas están más aisladas en el bosque, y 2 de ellas tienen una muy buena vista del valle en el acantilado, y esa es en la que me quedé, es mi favorita de las 5, así que cuando subas pasarás por todas las otras cabañas. El sendero es precioso, y el paisaje también lo es. Estas 5 son de Udhaus, una empresa escandinava y tienen unos 20 metros cuadrados de espacio habitable similar a un contenedor de 6 metros en forma y tamaño, pero creo que es de 6x3 en lugar de 2, así que es más amplia, lo que es genial. El sendero lleva directo a la parte trasera, que es en donde está la puerta, así que no es un 100% espejo. En el exterior, esta parte trasera tiene revestimiento de madera y se ve muy bien. Parece una cabaña clásica desde aquí atrás, y si seguimos caminando, puedes ver la cabaña espejo. Puedes prepararte aquí y ver cómo te queda tu ropa, el maquillaje o lo que sea, ¿no es increíble? También hay una hamaca aquí junto a la cabaña, y si sigues caminando por el sendero y vienes aquí abajo a la zona del patio, hay una fogata con leña que dejan para que uses, unas sillas y este jacuzzi para dos personas. Es perfecto para un viaje romántico de parejas, y desde esta zona podrás ver el valle entre los árboles. El sol sale por este lado e ilumina el valle de una forma realmente hermosa. La vista es asombrosa, incluso hay un pequeño sendero por el que puedes bajar y bordear el acantilado para verlo mejor, y también puedes ver el lado rocoso junto enfrente de ti. Es un paisaje realmente único. En fin, este es el espacio exterior. Es algo difícil de fotografiar y grabar, pero vale la pena. Probablemente te preguntes cómo es por dentro, ya que es muy interesante. Bueno, entremos y veámoslo. Al entrar verás las ventanas de vidrio alrededor. Es bastante colorido. Puedes ver la naturaleza y quizás veas el reflejo de la cámara y las luces, pero todo es muy bonito. Es básicamente como un espejo unidireccional. Tú puedes ver hacia afuera, pero de afuera no se ve lo que hay adentro. Bueno, así es como funciona. Aquí hay cortinas para la noche por si quieres cerrarlas y quedarte tranquilo en esta cabaña. Y si continuamos, del lado derecho está la hermosa cama, y justo a su lado hay un armario para dejar tu equipaje o usar las batas que dejan para el jacuzzi. Y también hay un proyector aquí arriba, así que puedes ver algunas películas contra la cortina si eso quieres, lo que es realmente estupendo. Debajo de la cama también hay un espacio de almacenamiento y los cajones. El espacio de la cama ocupa casi la mitad de este lugar, y es realmente cómoda. También dejaron este paquete que es el VIP por si decides comprarlo cuando vengas aquí. Viene con vino, una vela, dos tazas y algunos malvaviscos para la fogata, así que es genial. Del otro lado están la cocina y el comedor. Del lado derecho hay una pequeña mesa con dos sillas. También hay libros para colorear, para leer, y también hay un tocadiscos en los estantes y algunos juegos. Puedes hacer lo que quieras aquí, leer un libro, trabajar si es necesario. Aquí hay wifi, puedes ver por estas ventanas hacia la naturaleza, y ver el valle desde aquí. En la parte de atrás está el pequeño espacio de la cocina. Hay algunos estantes flotantes con platos, hay un fregadero, y abajo algunos cajones con suministros de cocina. También hay una pequeña placa que puedes enchufar y cocinar lo que necesites, o puedes cocinar cosas en la fogata. Y también hay una pequeña nevera. Otra cosa que te dejan en la cocina es café y un kit para hacer pizzas también, porque hay un horno de pizzas justo al lado del asador, así que puedes comer pizza todas las noches. ¿A quién no le gusta la pizza? Bueno, estoy de vuelta en el interior. Es el espacio de la cocina y toda la zona principal. Tiene un hermoso techo y piso de madera. Las luces brillantes que rodean todo el espacio también son geniales. Como ves, el espacio interior es hermoso. Y ahora, mi parte favorita, porque es muy interesante y es prolijo, es el cuarto del baño. Justo detrás de esta puerta, en el medio, está el lavabo más pequeño que he visto. Casi no ocupa espacio. Pero lo más interesante es que el espejo y el vidrio se extienden por todo el cuarto de baño. Nadie puede ver el interior, pero puedes estar aquí bañándote o usando el baño y contemplar la naturaleza que te rodea, lo cual es muy asombroso si me preguntas. La ducha está del lado derecho. Tiene un cabezal con efecto cascada y baldosas en el suelo. Es genial. Y luego, en la parte trasera, hay un inodoro negro y algunos estantes por encima con toallas. Ese es el espacio del baño. Es muy pequeño, pero así hay más lugar para el resto de la casa. Así que, ese es todo el interior de la cabaña y el exterior. ¿Qué piensan de este interesante aspecto de la cabaña? Es toda espejada y el interior está rodeado de ventanas. Pero del lado de afuera no se ve nada. Tengo curiosidad por saber qué piensan de todo esto. Creo que es realmente genial y único. Dejaré el enlace en la descripción por si quieres reservarlo y en su página puedes ver las casas en los árboles o en los domos. Hay cinco cabañas aquí, pero creo que están reservadas para el resto del año, así que asegúrate de reservar pronto porque parece que a la gente le encanta estar aquí. Y no los culpo, es un muy lindo lugar. Bueno, aquí abajo está el enlace y muchas gracias por ver este video de la cabaña espejo. Y a ustedes amigos, los veo en el próximo video. ¡Gracias!